Música Hola, bienvenidas y bienvenidos a este canal que es el vuestro Hoy os traigo un look fresquito, ligero Con un maquillaje hecho, mezclando maquillaje con crema hidratante Para que tengamos la cara más despejada Yo cuando llega el verano me cuesta trabajo maquillarme Porque hace calor, suda Entonces necesito algo más ligero en la cara Y quiero salir yo la más de mona Entonces vais a ver que hago una mezcla entre el maquillaje y la crema hidratante que yo uso a diario Y luego el maquillaje en tono rosa Con un puntito de luz en verde Me voy a acercar para que lo veáis Y a mi me parece que es muy luminoso para esta época Rápido de hacer, porque ya veréis que no se tarda mucho Y muy favorecedor Espero que os apetezca, que tengáis ganas de ver como lo he hecho Y que os quedéis, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos al lío Como hemos dicho, vamos a hacer un maquillaje fresco y ligero Veréis, es que lo de las pinzas ¿Habéis visto una cosa más antimorbo que una pinza del pelo? No, ¿verdad? Es que me estoy viendo en el espejo y vaya tela Para no echarnos el maquillaje como hacemos habitualmente y que quede un poquito más ligero Lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar En este caso voy a mezclar el que yo tengo de Maybelline El Drian Satine Fluido Voy a mezclar un poquito Con la crema hidratante que utilizo habitualmente Al salir de la ducha yo me he puesto una poquita Una poquita de crema hidratante Y ahora yo utilizo esta de Nivea Que es el control de brillo, es crema de día Entonces Cojo una poquita con el dedo ¿Veis? Y ahí la voy a mezclar con el poquito maquillaje que me he puesto De manera que se me va a quedar una crema hidratante con un poquito de color Y ahora la voy a extender por toda la piel del rostro Y voy a extenderla con los dedos ¿Vale? Suavemente Nos da color Nos da un poquito de color Nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel Pero es más ligero que el maquillaje Queda la piel hidratada Y con un poquito de color Sabéis que la piel hidratarla tenemos que hidratarla siempre Y a ser posible ponerle su crema de día Y su crema de noche ¿Veis? Unifica un poco el tono de piel Sin que sea tan denso como el maquillaje Ahora me voy a poner el corrector Más cubriente Más cubriente Más suave que el resto Y yo siempre hago caso a lo que me dicen Siempre que lo vea lógico Claro ¿Veis? Y ahora el otro ojo A continuación los polvos fundentes a Corp Perfect de L'Oréal Para sellar para sellar este maquillaje ligero que le hemos puesto Porque es un maquillaje muy ligerito Y ahora la prebase Aunque el maquillaje de ojos también va a ser muy ligero La prebase es necesaria ¿Por qué? Porque así Le unificamos el tono de piel Y hacemos que las sombras se fijen más Y se potencie sus colores Pero hoy Como prebase voy a utilizar Esta sombra en crema De Mass Factor Masterpiece En el número 9047 No sé si se verá Yo creo que sí Esta sombra me gusta mucho Tiene un puntito de brillo Y lo vamos a llevar hasta Hasta la ceja Hay que hacerlo Más o menos rápido Porque en el momento en el que se seca la sombra No se puede mover Voy a dar un poquito más Lo he llevado hasta el arco de las cejas Porque ya me he iluminado esta zona Bien Pues ahora vamos a coger un color rosa de la paleta De 88 colores mate Voy a coger este color rosa de aquí Con el pincel de difuminar Con el que yo uso desde el plus Y directamente lo voy a poner En el arco de la banana Desde la esquina Del ojo Hacia arriba Desde la esquina Hacia arriba ¿Veis? Bien En el otro ojo Igual Hemos dado un poquito de profundidad Solo en la zona del arco Y ahora Con una brochita De lengua de gato pequeña Voy a coger Este color Este Para Darle profundidad Entonces dibujo Una punta de flecha En la esquina del ojo Y dibujo En el otro ojo Igual Una punta de flecha No digo que es un triángulo Porque no es un triángulo Porque no lo cierro Cuando pongamos un triángulo Ya Pondremos un triángulo Pero ahora Es una punta de flecha Y con el mismo Con la misma brocha de antes Vamos a difuminar Hoy vamos a borrar Con la esponja Vale Lápiz negro Y perfilamos Por Las pestañas superiores Muy cerquita De las pestañas Con otra brochita De lengua de gato Vamos a coger Este color verde De aquí Y lo vamos a poner En el lagrimal Para darle luminosidad A nuestra mirada Darle ahí Un puntito de luz Con una brocha De punta de boli Que voy a Dejar caer Un poquito Sobre el color negro Voy a perfilarme Ese lápiz Que me he puesto Perdón A perfilarme No a difuminarme Ya sabéis Que al poner Un producto en polvo Sobre un producto en crema Lo fijamos Y ahora Para suavizar Ese final Del negro Y Integrarlo bien Con la sombra Rosa Y moradita Que hemos puesto Antes Lo difuminamos Para que se quede Bien integrado Perfilamos Las cejas Voy poco a poco Creo que voy a conseguir Igualarlas Creo No lo sé Hago la línea de agua Superior e inferior Y voy a difuminar Con la misma brochita De las 2 19 de mar Voy a difuminar La inferior Bien Rizamos pestañas Rizamos pestañas Y ponemos mal Colorete de flor mal El p112 Y gloss De rimmel El 360 Es un rosa fuchsia precioso Me pego Bueno Ya está acabado El look Es un look Fresco Ligero Luminoso Para estos días De primavera Tan fantásticos Que tenemos Espero que os guste Os dejo Con el antes Y el después Y Mi deseo Es que volváis Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.